... Yo estoy especialmente emocionada hoy, porque esto es Madrid, y porque he estado muchas veces aquí en el Hotel Kafka sentada ahí, escuchando hablar a otros escritores sobre sus obras, y bueno, pues hoy estoy yo aquí. ¿Quién me lo iba a decir? Eres bella y brutal seguramente cuando haya escrito otras obras y la recuerde, aparte de estar relacionada con mi primera toma de contacto con todo lo que significa sacar una novela adelante, va a ser la que recuerde como más relacionada con un periodo de mi vida en el que adquirí experiencias y lecturas que me han cambiado para siempre y que me han definido como persona adulta. Y seguramente esa revelación que yo he tenido, que tenemos todos en cierta edad, ha quedado plasmada en la historia. La primera imagen que yo quería contar, la primera que surgió y que fue evolucionando durante todos esos años, porque es un proyecto de muchos años, era precisamente la de un grupo de niñas de colegio de monjas con su uniforme, su faldita de tablas, metidas en un servicio para niños válidos, fumando, haciendo pellas, y que para matar esa energía improductiva que desprende la pubertad se dedican a ponerla verde y a planear su destrucción, unas más en serio que otras. Suponiendo que es una niña que no tiene problemas, que tiene una vida trepidante, la verdad es mucho más triste y, como siempre ocurre con la verdad, desafía cualquier predicción. Yo creo que hay una espina dorsal que recurre toda la novela y es una de las cosas que me propuse al principio, cuando iba tomando forma la idea, y era que yo no quería contar la historia de un descenso a los infiernos. Esa historia no podía ser contada así, esa historia tenía que ser contada como un ascenso. Esos personajes se sienten muy cerca de la corrupción, se sienten muy cerca del mal en su estado puro. Me venía muy bien que fueran religiosos, porque eso les hace poder concebir una forma del mal personalizada en un ser demoníaco. En el caso del fraile es menos sobrenatural y es el tema de la guerra. Ellos quieren escapar de esa brutalidad que ven alrededor hacia la belleza y emprenden ese camino a costa de su propia seguridad, a costa del sentido común y no se dan cuenta de que en esa belleza que ellos buscan está la misma brutalidad de la que huían y por eso acaban cayendo otra vez en la brutalidad. Ese es el título. La novela ya está escrita, ahora se viste de largo, se va de copas y deja de ser mía. Ahora es vuestra, para que la quiera y pueda leerla. Espero que la disfrutéis. Muchas gracias.